Los residentes en la comunidad de las Guasumas mostraron su preocupación debido a la escasez de agua potable en la zona. La situación del agua es que nos mandan dos o tres veces en la semana y cosas, pero uno sufre muchísimo por falta del agua, pero hay que darle gracias a Dios que ni que sea nos la mandan dos o tres veces. Por ahora yo tengo agua, pero sufrimos casi un mes sin agua. Yo sé, esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte alta, pero yo... Aseguran que el servicio es inestable, lo que provoca dificultades en las labores cotidianas que ameritan el preciado líquido. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí no está llegando agua. Sí, yo fui a una comisión a INAPA y no recibí nada. No, 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 eso dura meses y meses, porque para acá yo no sé si... Porque por allí hay una toma que va para la piña de Jaya. No se sabe porque de ahí para acá es el problema y INAPA no resuelve. ¿Cómo se hace eso? Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. Más�� Miguel Villalona. Más aula de extranción.